¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a iniciar la que espero sea una nueva sección que dure bastante y que os guste. Vamos a hablar de algunos de los directores que existen sobre el cine fantástico y de terror y vamos a repasar su filmografía siempre y cuando la hayan escrito, dirigido o ambas cosas a la vez. Las películas que han producido las vamos a dejar un poco de lado, así que en este caso vamos a empezar por Guillermo del Toro, un director al que le tengo bastante aprecio y del que casi toda su filmografía me gusta, así que vamos a ver cuáles películas ha escrito o dirigido o ambas cosas. ¡Comenzamos! Guillermo del Toro Guillermo del Toro, director, guionista, productor y novelista. Nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, Jalisco. Estas son las películas que ha escrito o dirigido o ambas cosas. Cronos Drama de terror independiente mexicano de 1993, escrita y dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Federico Lupi y Ron Perlman. Cronos fue la primera película de del Toro y la primera de varias películas en las que trabajó con Lupi y Perlman. Antes del Toro había realizado algunos cortometrajes. Cronos es un artefacto creado por un alquimista medieval en cuyo interior se encuentra instalado un insecto que se alimenta de sangre y que tiene el poder de ofrecer la juventud eterna. Mimic del año 1997, una película de ciencia ficción y terror dirigida por Guillermo del Toro y escrita por el propio del Toro y Matthew Robbins en base a la historia corta de Donald Goldheim del mismo nombre, protagonizada por Mira Sorvino, Jeremy Northam, Josh Brolin, Charles Dutton, Giancarlo Giannini y Murray Abraham. En Nueva York, una epidemia provocada por cucarachas provoca una terrible enfermedad que afecta a los niños. Cuando una entomóloga consigue crear un insecto modificado genéticamente con el fin de que sea el depredador natural de las cucarachas, la plaga supuestamente desaparece. Sin embargo, tres años después... El espinazo del diablo, una película de terror de 2001, dirigida por Guillermo del Toro y escrita por el propio del Toro junto a David Muñoz y Antonio Trasjorras. La película está ambientada en España en 1939, durante el último año de la Guerra Civil Española. Carlos, un niño de 10 años, llega a un orfanato que acoge a huérfanos de víctimas republicanas. Su presencia alterará la rutina diaria de un colegio dirigido por Carmen y cuyo profesor, el señor Casares, simpatiza con la pérdida causa republicana. Además, le aceptará el fantasma de uno de los antiguos ocupantes del orfanato. Blade II, una película de terror de superhéroes del 2002 basada en el personaje ficticio Blade de Marvel Comics, dirigida por Guillermo del Toro y escrita por David Goyer. La película sigue al híbrido humano-vampiro Blade en su continuo esfuerzo por proteger a los humanos de los vampiros, encontrándose en una feroz batalla contra un grupo de vampiros mutantes que buscan cometer un genocidio global tanto de vampiros como de razas humanas. Blade y sus aliados humanos se ven obligados a unir fuerzas con un grupo de élite especial de vampiros. Hellboy es una película de superhéroes del 2004 escrita y dirigida por Guillermo del Toro a partir de una historia del propio del Toro y Peter Briggs. Está basada en la novela gráfica Hellboy Seed of Destruction, The Dark Horse Comic, de Mike Vignola. Ron Perlman interpreta a Hellboy junto a Selma Blair, Jeffrey Tambor, Karel Roden, Rupert Evans y John Hart en papeles secundarios. En la película, una bestia demoníaca convertida en superhéroe conocido como Hellboy trabaja en secreto para mantener el mundo a salvo de amenazas paranormales junto con su equipo, la oficina de investigación y defensa paranormal. El laberinto del fauno El laberinto del fauno, película de fantasía españo-mexicana del 2006 escrita, dirigida y coproducida por Guillermo del Toro. La película está apodornizada por Ivana Vaquero, Sergi López, Manibel Verdú, Duke Jones y Ariadna Hill. La historia tiene lugar en España durante el verano de 1944, cinco años después de la guerra civil española durante el inicio del periodo franquista. Ofelia y su madre, Carmen, que está embarazada, se trasladan a un pequeño pueblo al que ha sido destinado el nuevo marido de Carmen, Vidal, un cruel capitán del ejército franquista por el que la niña no siente ningún tipo de afecto. La misión de Vidal es acabar con los últimos miembros de la resistencia republicana que permanecen escondidos en los montes de la zona. En la zona viven Mercedes, el ama de llaves y el médico que se hace cargo del delicado estado de salud de Carmen. Una noche, Ofelia descubre las ruinas de un laberinto y allí se encuentra con un fauno, una extraña criatura que le hace una sorprendente revelación. Ella es en realidad una princesa, la última de su estirpe, y los suyos la esperan desde hace mucho tiempo. Para poder regresar a su mágico reino, la niña deberá enfrentarse a tres pruebas. Hellboy 2 The Golden Army La película es de superhéroes, es del 2008 y está basada, como no, en el personaje ficticio Hellboy, creado por Mike Mignola. La película fue escrita y dirigida por Guillermo del Toro a partir de una historia de él y de Mignola, y es una secuela de la película del 2004 Hellboy que también dirigió del Toro. Ron Berman repite su papel protagónico como el personaje epónimo. Tras la ruptura de un acuerdo milenario entre la humanidad y ciertos poderes invisibles, el infierno en la tierra está cada vez más cerca. Un líder despedado decide traicionar a sus ancestros y organiza un ejército de criaturas diabólicas. Solo un gran héroe podrá derrotar a este ejército. Se trata de Hellboy, con la colaboración de la agencia de investigación y defensa paranormal. Hellboy viajará entre dos mundos combatiendo seres invocados desde el mundo fantástico. Hellboy pertenece a los dos mundos y deberá elegir entre la vida que conoce y el desconocido destino que le reclaman. Don't be afraid of the dark es una película de terror del 2010, escrita por Matthew Robbins y Guillermo del Toro, y dirigida por el dibujante de cómics Troy Nixie. Es una nueva versión de una película de terror de 1973 hecha para televisión de ABC del mismo nombre. La película está protagonizada por Katie Holmes, Louis Pierce y Bailey Madison, común a una familia que se muda a una mansión de Rhode Island del siglo XIX, donde la hija retirada, Sally, comienza a presenciar criaturas malévolas que emergen de un pozo de cenizas sellado en el sótano de la casa. Jack Thompson, Alan Dale, Gary Mcdonald y Julia Blake protagonizan papeles secundarios. The Hobbit, an unexpected journey, es una película épica de aventuras de fantasía del 2012 y dirigida por Peter Jackson. Es la primera entrega de una adaptación cinematográfica en tres partes basada en la novela El Hobbit, de J.R.R. Tolkien, del 33. Le siguen La Desolación de Smaug y La Batalla de los Cinco Ejércitos, y juntas las tres actúan como una precuela de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, también dirigida por Jackson. El guión de esta película fue escrito por el propio Jackson, sus antiguos colaboradores, Frank Walsh y Philippa Bolliens y Guillermo del Toro, quien originalmente era el elegido para dirigir la película antes de dejar el proyecto en 2010. En compañía del mago Gandalf y de trece enanos, el Hobbit Bilbo Bolson emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls desde las mazmorras de los orcos hasta la montaña solitaria, donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los enanos. Finalmente, en las profundidades de la tierra encuentra el Anillo Único, hipnótico objeto que posteriormente será la causa de tantas sangrientas batallas en la Tierra Media. The Hobbit The Desolation of Smaug es una película épica de aventuras y fantasía del 2013 dirigida por Peter Jackson, Frank Walsh, Philippa Bolliens, Peter Jackson y Guillermo del Toro escribiendo en el guión, y es la secuela directa de un viaje inesperado. En el Hobbit, La Desolación de Smaug continúa la aventura de Bilbo Bolson en su viaje con el mago Gandalf y trece enanos, liderados por Thorin Escudo de Roble en una búsqueda épica para reclamar el reino enano de Erebor. En su camino toparán con multitud de peligros y harán frente al temible dragón Smaug. Pacific Rim es una película de monstruos y ciencia ficción del 2013 dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Charlie Unam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Robert Kaczynski, Max Martini, Ron Perlman y Maná Asida. El guión fue escrito por Travis Bicham y del Toro a partir de una historia del propio Bicham. La película está ambientada en el futuro, cuando la Tierra está en guerra con los Kaiju, monstruos marinos colosales que han emergido de un portal interdimensional en el fondo del océano pacífico. Para combatir a estos monstruos, la humanidad se une para crear los Jaggers, gigantescos mechas humanoides, cada uno controlado por dos copilotos cuyas mentes están unidas por un vínculo mental. Centrándose en los últimos días de la guerra, la historia sigue a Raleigh Beckett, un piloto decaído de Jagger llamado a retirarse y que se asoció con el piloto novato Mako Mori, como parte de un último esfuerzo para derrotar al Kaiju. The Hobbit The Battle of the Five Armies es una película épica de fantasía del 2014, dirigida por Peter Jackson y escrita por el propio Jackson, Frank Walsh, Philippa Bollens y Guillermo del Toro. Es la tercera y última entrega de la adaptación cinematográfica en tres partes de Peter Jackson, basada en la novela The Hobbit de J.R.R. Tolkien. Después de haber recuperado el reino del dragón Smaug en la montaña, la compañía ha desencadenado sin querer una potencia maligna. Un Smaug enfurecido vuela hacia la ciudad del lago para acabar con cualquier resto de vida. Obsesionado con las enormes riquezas en su poder, el rey enano Thorin se vuelve codicioso, mientras Bilbo intenta hacerle entrar en razón, haciendo algo desesperado y peligroso. Pero aún hay mayores peligros por delante. Sin la ayuda del mago Gandalf, su gran enemigo, Sauron, ha enviado legiones de orcos hacia la montaña solitaria en un ataque épico. Cuando la oscuridad se cierna sobre ellos, las razas de los enanos, elfos y hombres deberán decidir si unirse o ser destruidos. Bilbo se encontrará así en la batalla épica de los cinco ejércitos, donde el futuro de la Tierra Media está en juego. Crimson Peak es una película romántica y gótica del 2015, dirigida por Guillermo del Toro y escrita por el propio del Toro y Matthew Robbins. La película está protagonizada por Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Charstein, Charlie Uman y Jim Beaver. La historia está ambientada en Inglaterra de la época victoriana. Sigue a un aspirante autor que viaja a una remota mansión gótica en las colinas inglesas con su nuevo marido y su hermana. Allí debe descifrar el misterio detrás de las visiones fantasmales que acechan su hogar. The Shape of Water es una película de fantasía romántica del año 2017. Fue dirigida por Guillermo del Toro y escrita por el propio del Toro y Vanessa Taylor. Está protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Duke Jones, Michael Stublark y Octavia Spencer. Está ambientada en Baltimore, Maryland, en 1962. La historia sigue a una limpiadora muda en un laboratorio gubernamental de alta seguridad que se enamora de una de las criaturas anfibias humanoides capturadas. Pinocho es una película musical perteneciente al género de fantasía animada en stop motion, dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson, basada en el diseño de Chris Grimley de su edición del año 2002, de la novela italiana Las aventuras de Pinocho de Carlo Collidi. Producida y distribuida por Netflix, una marioneta de madera cobra vida en una época muy compleja, en la Italia sumida en la época fascista de los años 1930. Nightmare Alley es una próxima película de suspense psicológico dirigida por Guillermo del Toro, con un guión de The Del Toro y Keith Morgan, basada en la novela del mismo nombre de William Lindsay Grisham. La película cuenta con un elenco que incluye a Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Dafoe, Tony Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, entre otros. Un busca vida se compincha con una pitoniza para engañar a la gente y conseguir dinero. Esta película es un remake de la película El Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley, del año 1947. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el repaso a las películas que Guillermo del Toro ha dirigido o ha escrito o en las que ha dirigido y escrito también. Por mi parte nada más, ya sabéis que si dejáis un comentario podéis llevaros un saludo en el próximo vídeo. En el vídeo de hoy, los saludos van para Ana Martínez, Miguel Gruyón y Paulina Moya. Ya sabes, si tú también quieres un saludo en el próximo vídeo, simplemente deja un comentario sobre lo que te ha parecido este, qué opinas de Guillermo del Toro, sus películas o lo que quieras comentar. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete, da a la campanita para ver si te avisa cuando suba un nuevo vídeo y por favor, comparte este vídeo para que la plataforma nos posicione mejor que estamos sufriendo de shadow ban. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!